Hola, bienvenidos y bienvenidas a 360, un programa acá en el canal Universidad de Costa Rica, donde hacemos Televisión con Sentido. Tenemos el gusto de presentarles hoy a don César Parral, recién electo secretario general, nada más y nada menos que el sindicato de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido y ¿qué tal, don César? Muchas gracias por la invitación, Marlon. Estamos a la orden. Un saludo a la teleaudiencia y esperamos compartir algunas de las propuestas y ideas que tenemos desde el sindicato de empleados de la Universidad de Costa Rica. El canal Universidad de Costa Rica es también la casa para que el sindicato pueda expresar sus preocupaciones. Don César, ¿cómo recibe el sindicato? Bueno, recibe un sindicato que tiene una trayectoria desde 1970 de luchas y de logros importantes, pero también con debilidades que esperamos fortalecer. Hay que recordar que el sindicato de empleados de la Universidad de Costa Rica fue parte de los promotores de la creación de la Junta de Ahorro y Préstamo, fue parte de la creación de la Convención Colectiva de Trabajo, fue parte del programa Renace de la Universidad de Costa Rica, fue promotor del centro del CIL. Entonces, el sindicato ha estado presente desde antes de su creación, que anteriormente se llamaba UFU, Unión de Funcionarios Universitarios, hasta la fecha, trabajando en pro de los y las trabajadoras universitarias. Don César, ¿qué es lo que no se ha hecho en este tiempo? Sobre todo en estos últimos cuatro años. Tal vez un poco la parte de organización interna, digamos, no se ha modernizado el sindicato desde el punto de vista de los sistemas de información, desde el punto de vista de la organización y de la planificación estratégica, pero también es que ha habido una situación muy compleja que ha tenido que enfrentar el sindicato en los últimos años. Hemos estado prácticamente en un estado de guerra contra las políticas gubernamentales, incluso a nivel interno, enfrentando a la administración que en su momento no quería negociar una convención colectiva. ¿Hay algo puntual que le moleste de la administración actual? Sí, hay dos o tres cosas que nos preocupan. Una de ellas, y se lo doy con datos, es la alta conflictividad que existe entre la administración y los trabajadores. Según los datos de los abogados, en este momento estamos tramitando 300 casos de conflictos entre la administración en general y los trabajadores y las trabajadoras. Uno, entonces, mala gestión del recurso humano. Sí, hay un problema y ahora estamos participando en la Comisión de Desarrollo Humano que recién comenzamos a instalar, se instaló recientemente, que esperamos por ahí trabajar esa área. Me ha decido dos más. El otro tiene que ver con el tema de los concursos internos. La forma en que esos concursos se manejan no se hace de manera transparente y de acuerdo con la legislación y la normativa interna. O sea, hay concursos que tienen nombre. Exactamente, sí, se hacen los concursos de acuerdo con intereses particulares o políticos y eso no corresponde a una universidad. Y también, bueno, también nos preocupa mucho el tema del acoso sexual, particularmente en algunas sedes, en algunas sedes como en la sede de Liberia y en otros lugares, y creemos que el CIEM y la Comisión de Hostigamiento Sexual debería ser mucho más proactiva de lo que ha sido hasta ahora. Y hay otros problemas, digamos, le voy a incluir un cuarto, que es la dificultad que tenemos con la administración para que nos facilite la organización de los trabajadores para enfrentar las luchas que tenemos que enfrentar como trabajadores y como universidad para defender la autonomía, para defender la universidad pública en relación con el tema del FES, etc. Es decir, nosotros estamos muy interesados en esos temas y creemos que la administración debería facilitarle al sindicato la organización de las personas trabajadoras para junto con ellos defender la universidad pública. Esta cuarta respuesta me da pie a una pregunta en el sentido de cómo aliarse con ese sector administrativo para lograr sus reivindicaciones, cuando históricamente se ha dado, al menos en los últimos cuatro años, como una gran distancia entre el sindicato y la propia administración. Bueno, yo creo que la vía nuestra es la vía del diálogo, la vía del diálogo y el respeto mutuo, encontrar los puntos de coincidencia entre la administración y el sindicato, que son muchos, y trabajar juntos en lo que se pueda trabajar juntos, evidentemente, nuestro interés como sindicato tiene que ver con la defensa de la clase trabajadora y de la convención colectiva. Incluso ese es el quinto punto. Últimamente hemos visto que la administración no ha honrado fielmente el compromiso de respetar la convención colectiva de trabajo. ¿Siente usted que hubo un saldo negativo en la negociación de la convención colectiva? ¿Saldo negativo a qué se refiere? En el sentido de las reivindicaciones que ustedes estaban buscando, que las lograron en el papel, en parte, y que ahora usted mismo me está diciendo que esa convención colectiva existe de algún modo una imposibilidad de lograr esas reivindicaciones que están ya puestas en el papel. Bueno, siempre quedaron asuntos que no pudieron ser, digamos, negociados o abordados en esa convención colectiva. ¿Cómo, cuáles? Bueno, por ejemplo, el tema, nosotros queríamos más claridad, por ejemplo, en algunos temas, como el tema de la comunicación, la posibilidad de que las personas funcionarias de la Universidad de Costa Rica tuviéramos prioridad para comunicarnos con la comunidad universitaria, como sí lo hace la administración, y no quedó plasmado eso en la convención colectiva. Si bien es cierto, en esta nueva gestión, por lo menos en nuestro caso, hemos encontrado muy buena disposición de los medios de comunicación universitarios, eso no quedó plasmado en la convención. Y otros temas, el tema de la OPI, que es un tema álgido, un organismo que quedó para el procedimiento previo a que lleguen los casos a la Junta de Relaciones Laborales, está generando algunos conflictos importantes porque está rebasando sus competencias y no le corresponden ciertas tareas que está asumiendo, como despedir o como sancionar a funcionarios, eso es competencia única y exclusivamente de la Junta de Relaciones Laborales. Y eso, pues, esperamos dialogar. Ayer conversamos con el vicerector de investigación, don Carlos Araya y con doña Jessica McDonnell, y esperamos... De investigación es don Fernando, me dice el vicerector más bien de administración. Perdón, don Carlos Araya. Sí, sí. Perdón, don Carlos Araya y doña Jessica McDonnell, conversamos con ella... En recursos humanos. ...para ver formas de evitar, digamos, esos conflictos. Ahora, ¿qué viene a aportar usted? Lo digo desde la posibilidad de que en la propia universidad se sienta, sí el liderazgo, pero también esa llamada de atención fuerte de parte del sindicato para lograr toda esa gran cantidad de reivindicaciones que en lo laboral muchas personas en este caso podrían necesitar. Bueno, queremos construir o fortalecer el sindicato en el sentido de convertirlo en un sindicato moderno, en un sindicato propositivo, en un sindicato autónomo, ¿verdad?, independiente de partidos políticos y de la administración y de quien sea, un sindicato que incorpore a los diferentes sectores que participan en la vida universitaria, trabajadores y trabajadoras, como es el tema de los interinos, como son colectivos que tienen intereses particulares, queremos hacer una reforma estatutaria a través de un congreso ideológico que nos permita hacer esos cambios para modernizar el sindicato. Me quiero quedar con esa versión, sobre todo, de un sindicato renovado a partir de la discusión crítica con todos los compañeros y compañeras. Estamos con César Parral aquí en 360 hablando sobre ese papel protagónico que tiene este sindicato en la Universidad de Costa Rica. Ya casi regresamos. Regresamos a los estudios del canal Universidad de Costa Rica. Estamos con César Parral, el hombre fuerte del sindicato de la UCR. Don César, el país en este momento vive un momento álgido y estamos enfrentando casi que un colapso en materia económica y también de polarización. ¿Cuál es el análisis que hace usted del movimiento sindicato a nivel nacional? Bueno, primero decir que somos un equipo fuerte en el sindicato. Tenemos un grupo de trabajo de 14 personas más los suplentes. Entonces, somos un equipo de trabajo diverso, integrado por personas muy calificadas que yo estoy coordinando. Entonces, para dejar claro eso. Es parte de un equipo así. Exactamente. En cuanto a la... Me decía... Usted es el representante, le toca ese liderazgo. Sí. Le toca resumirlo en todo caso. En cuanto a la situación de la... Esa percepción, esa lectura que hace del ámbito nacional y del movimiento específicamente. Bueno, es una lectura, Marlon, muy... Muy, ¿cómo le digo? Muy negativa, ¿verdad? Porque estamos enfrentando como nunca en la historia nuestra, que yo recuerdo por lo menos desde los años 80 que hemos venido enfrentando políticas de corte neoliberal desde los programas de ajuste estructural, pasando por el Combo, TLC y otras políticas del Banco Mundial y de los organismos internacionales. Actualmente estamos enfrentando una situación que prácticamente estamos en una crisis económica. Es decir, estamos con un 13.4% desempleo. Estamos con cerca de un millón de personas en la informalidad. Tenemos una pobreza del 23%. Mire, decir ese número... Y si va a las costas es peor. Sí, decir ese número, 23% es fácil, pero iba a decir eso. Hay gente que está sufriendo hambre, hambre, que solo come una vez al día si puede, y es muy grave. Es decir, la situación que está viviendo el país es muy grave. Por otro lado, un 23% de los trabajadores no reciben el salario mínimo. Perdóneme, me voy a atrever a decir algo muy cualitativo que surgió casualmente la semana pasada y lo comentaba a nivel periodístico. Una familia en Puriscal tenía meses de meses de no tener trabajo, tanto la esposa como el señor, y los hijos durante todo el día lo único que habían tomado agua. Nadie puede creer que en Costa Rica esté pasando esto. Pero sucede, don César, y qué bien que lo remarque en este momento histórico, porque mucha gente vive en burbujas. Efectivamente, yo conozco las investigaciones que se han hecho sobre ese tema, particularmente en las costas, en las zonas costeras, que por cierto es donde está la efervescencia social más fuerte, y no es por casualidad, en donde las personas están sufriendo. Es decir, realmente hay que hacerle un llamado a la clase política, porque por otro lado nosotros tenemos que, en el caso del gobierno actual, no ha tomado las medidas necesarias para poner, digamos, impuestos o grabar a los sectores que tienen más recursos. Este gráfico de Bala Araya dice que un 8% tenemos de evasión fiscal, más la ilusión, ¿verdad? La ilusión. Está claro que las megaempresas de algún modo se dieron la licencia de no pagar, también tenemos un ecosistema claro, en el caso específico de una amnistía, que privilegió a algunos. Entonces, en esa lectura crítica que usted hace, que me parece muy pertinente en este tiempo, porque es la revisión económica, ¿estaríamos mejor sin reforma? Sin reforma fiscal, no, la reforma fiscal era necesaria, en eso todos estamos de acuerdo. El tema es qué reforma fiscal y a quién beneficia y a quién afecta, porque si vemos que un 5.7% de las empresas fueron exoneradas y que a los empleados públicos nos están cobrando renta y nos están cobrando IVA y nos están cobrando de todo, entonces ahí no hay equidad. Y de hecho, precisamente estas medidas han hecho que este país, Costa Rica, se haya vuelto uno de los países más inequitativos de América Latina. ¿Cómo lograr, don César, que esa percepción que tiene la ciudadanía sobre el sindicalismo sea en positivo? Le hago una pregunta muy sencilla, ¿don Albino Vargas le representa a usted? Bueno, Albino Vargas representa un colectivo, o es parte de un colectivo que se llama, o se llamaba Patria Justa, él representa determinados sectores, que igualmente están descontentos. Nosotros formamos parte del bloque unitario sindical y social Busco. ¿Se desmarca un poquito, don Albino? Sí tenemos ciertas coincidencias, pero también ciertas diferencias, porque, por ejemplo, nosotros le asignamos una mayor prioridad a enfrentar todo este desmantelamiento del Estado, que se está dando a través de todos estos proyectos de ley, de empleo público, ley anti huelga, flexibilidad laboral, etcétera. Es decir, nosotros ponemos un énfasis más en el tema del combate a la pobreza, el desempleo, esas son nuestras preocupaciones principales. En el caso de ellos, ellos tienen otras preocupaciones, como ustedes lo han visto, está el tema de la familia, está el tema del ministro de Educación, es decir, son otros temas que nosotros respetamos, ex ministro de Educación, que nosotros respetamos, pero que para ellos no son tan prioritarios los temas nuestros, para ellos no son tan prioritarios. Entonces, yo creo que sí tenemos que apuntar juntos, todos los grupos sindicales, a construir una agenda común, y en esa línea estamos invitando a un encuentro social popular en el marco de Busco para unir a todos esos sectores y construir una agenda que represente a todos esos sectores. Otra vez, don César, les deja un mensaje muy claro a los movimientos, y específicamente no solamente al movimiento social, sino por supuesto al movimiento sindical, que debe juntarse, de tomar una agenda, y a partir de ahí vociferar indignaciones. Estamos con César Parral, el hombre que tiene un gran equipo de trabajo, que también es fuerte acá en el sindicato de la Universidad de Costa Rica. Ya casi regresamos a 3.60. Regresamos a su casa, la Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido, aquí en Canal 15. Estoy con don César Parral, secretario general del Sindebo. Don César, la afiliación es fundamental en una universidad que de repente, en algún momento, no ha tenido tantos números altos en la afiliación. ¿Cómo contrarrestar esos números? ¿Y cómo ha venido usted a trabajarlo? Y sobre todo, con una llegada en una elección, en la que resultó amplio ganador. Bueno, yo diría que con una estrategia que incorpora varios aspectos. Uno de esos aspectos tiene que ver con la comunicación, que es fundamental mantener una comunicación con la afiliación y en general con la comunidad universitaria. Otro tema fundamental tiene que ver con la formación política, de los cuadros políticos del sindicato, para que tengan una mayor información de la realidad nacional, de lo que está pasando. Capacitación. Capacitación y formación, formación sindical y política. También nos interesa incorporar diferentes sectores que hasta ahora no han estado incorporados en el sindicato, como los docentes, que los docentes se acerquen más al sindicato, porque al fin y al cabo todos somos trabajadores y trabajadoras. Nos interesa incorporar a los interinos, la población de interinos en la Universidad de Costa Rica es superior al 60%. Eso significa que es la población que tiene mayores dificultades para solventar sus necesidades económicas. Vieres que eso lo agradece mucho a ese sector. Se lo digo porque yo trabajé durante 17 años en la Universidad Nacional y recuerdo cuando un interino tenía problemas y acudía al sindicato. El sindicato era verdaderamente, voy a ponerlo casi a modelo de hashtag, muy inútil, incapaz de poder solventar problemas a nivel laboral, inclusive de acoso, que hay una gran cantidad. ¿Cómo poder garantizarles eso a las personas que se afilian? Porque fue una apretada elección en el caso específico del sindicato, un sindicato que se puede ganar casi con 300 o 400 votos fácilmente y que en este caso en particular supongo que usted pudo lograr de algún modo nuevos afiliados. ¿Lo piensa en perspectiva futuro tener una cantidad mejorada de personas que confeccionen de una manera más potente el sindicato? Sí, precisamente a través de la incorporación de estos sectores, de estos diferentes sectores, precisamente en el sector de interinos, parte de la estrategia nuestra fue incorporar en la propia junta directiva personas interinas que trabajaran directamente con los diferentes grupos de interinos que hay en la universidad y precisamente el 10 de julio vamos a tener una reunión con las personas interinas en la Biblioteca Carlos Monge, en la sala número 1, para comenzar a organizar este proceso con los interinos porque nos interesa ver la posibilidad de crear una seccional de interinos. según nuestro punto de vista, el estatuto del Sindeo no lo permite y porque ya existe un antecedente que es una seccional de pensionados y entonces queremos organizar este sector, queremos aplicar las políticas que... ¿El estatuto lo permitiría? El estatuto desde nuestro punto de vista lo permite, queremos aplicar las políticas que ha planteado la Universidad de Costa Rica y las que están en la misma convención colectiva que quedaron, pero queremos trabajar con ellos de manera conjunta, es decir, no la junta directiva del sindicato por un lado y ellos por otro, sino amalgamar esfuerzos para trabajar juntos en pro de ese objetivo para que ellos tengan una mejor calidad de vida, para que ellos tengan continuidad, para que ellos tengan garantizado el sustento, que no estén en esa zozobra permanente de si los van a nombrar o no los van a nombrar, de que no exista persecución política, de que no exista persecución porque están en un sindicato, en fin, las personas interinas en este momento en la Universidad de Costa Rica son el tipo de funcionarios y de personas más vulnerables y queremos como sindicato y es nuestro deber enfrentar esta situación. Ojalá si le cumplan eso, don César, me parece que es un muy buen proyecto. Voy a dar un salto, cuando hablamos específicamente del acoso sexual, la Universidad de Costa Rica ha tomado un papel protagónico e inclusive desde la administración se ha generado un clima de atención prioritaria. Ahora usted me decía que habría que hacer un llamado de atención y un jalón de orejas a ciertos sectores para que tomen un papel más protagónico. Desde el sindicato, ¿cuál va a ser el proyecto de diálogo que se va a tener para poder lograr algo más de avanzada y sobre todo una reivindicación en materia de mujeres que la han pasado mal durante muchos, muchos años, don César? El acoso, perdón, el acoso sexual en la Universidad de Costa Rica es mucho más profundo de lo que todavía ha salido en los medios. Es decir, creemos también que las instancias que tienen que ver con esta materia deben replantearse, ¿verdad? Debe haber una revisión de esas instancias porque desde nuestro punto de vista no están atendiendo el problema de una perspectiva integral, ¿verdad? Y el tema que nos preocupa, digamos, en este caso, el acoso sexual nosotros como proyecto, como sindicato, tenemos la política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y esta agenda la hemos construido con el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer. Precisamente, vamos a hacer una campaña de formación y de capacitación utilizando medios de comunicación para evidenciar, digamos, este problema que se da en la Universidad de Costa Rica y supongo yo en otras instituciones pero nos compete a nosotros como universidad. ¿Un trabajo más comunado van a trabajar entonces, don César? Sí, vamos a trabajar con las instancias universitarias para defender los derechos y mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Particularmente, el problema que tenemos con el acoso en este momento es cuando están involucradas autoridades universitarias o cuando están involucradas personas de alta jerarquía. Ahí es donde, como dicen, la chancha tuerce el rabo, ¿verdad? Porque mientras estemos hablando de acoso en otros niveles, de acoso sexual, ahí las cosas más o menos se pueden resolver. Pero cuando se trata de autoridades, ahí el asunto cambia. Y aquí destaco el caso de algunas sedes como la sede de Liberia, donde recientemente ha salido alguna información en relación con eso, pero ahí todavía no se ha resuelto el problema. Nosotros como sindicato vamos a hacer un abordaje mucho más profundo de lo que está ocurriendo en Liberia, en particular en la sede de Guanacaste, porque hay personas víctimas que todavía no han emergido y esperamos que con ese abordaje, ahí es donde la administración podría ponerse una flor en el ojal trabajando conjuntamente con el sindicato para resolver y extirpar de fondo estos problemas que se están dando en la sede de Guanacaste. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, me quedan muchos temas y creo que le invitaré pronto para seguir conversando sobre la actualidad nacional y sobre todo la realidad también de esta casa de estudios, la Universidad de Costa Rica, la mejor de Centroamérica y de las mejores del mundo. Gracias por estar con nosotros y a ustedes siguen con la programación de este canal universitario de servicio público que se preocupa por hacer televisión con sentido. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!